¿En algún momento sentiste que realmente peleaban el deseo que tenían que dar puntos para mantener la categoría? Cuando empezábamos a merecer y no conseguíamos plasmar el juego que teníamos en el arco de enfrente. ¿Qué te pedía Falcioni antes de empezar el partido? Que bueno, que sea cauteloso con la subida de Mancuello y cuando Rolfi se tiraba para mi sector que tratara de no darle la parte de adentro porque enganchaba y bueno, de esa manera podía llegar a lastimarnos. ¿Cómo están los uruguayos? La verdad que afortunadamente lo tenemos en Banfield. La verdad que Seba corre todas, no da una por perdida y el tanque la potencia. La aguanta y cabecea como los dioses y es muy completo también. ¡Venemos Tamante! ¡Lopea! ¿Tiene más goles de oro vos en primera? Hasta que llegó a Banfield no tenía ni uno. Y ahora le hizo dos a Arsenal, le hizo dos a Independiente, uno en cada partido y uno a Boca. Así que tiene cinco y bueno, me pasó por uno. Se va acomodando Barraza, va Silva, sigue Barraza, ¡gol! Ahora contame vos tu gol, eh. Cayó justo la pelota, el tanque tiene un guante en el pie, así que me vio justo, entré y bueno, no me quedó más que empujarla. Ahí dice Fabri, jugaba preparada. ¿Cuántas veces lo hicieron en la práctica? Le dedicamos mucho tiempo a la pelota parada. Es importante y bueno, saber que trabajarlo en la semana sirve. ¿Un compañero tuyo dijo que en el quinto dijeron, bueno, basta? Sabíamos que si teníamos la posibilidad de hacer algún gol más, se iba a hacer. Por ahí nos poníamos también en el lugar de jugador de Independiente y sabemos que es complicado cuando al rival le sale en toda y bueno, a uno mismo no. ¿Tuviste algún técnico tan obsesivo y tan detallista en la pelota parada como Falcioni? No, pero más que nada en contra. Hace mucho hincapié en eso, en no perder la marca. Así que si hay algo a lo que uno le presta demasiada atención, más allá de estar concentrado los 90 minutos, es a la pelota parada. ¿Porque te pasó en algún momento? ¿O le pasó a algún compañero? Me pasó, me pasó con Julio, me pasó. Fue después de un partido contra Arsenal. Me toca marcar a Castiglione y me convirtió a dos goles de cabeza. Al partido siguiente no jugué, así que ahora en esta nueva etapa tratar de tener más cautela. Para el hincha de Banfield, ¿crees que fue más importante el triunfo de ustedes contundente, importante frente a Independiente o la derrota de Lanús? Creo que 50 y 50.